Hola chicos y chicas como están bienvenidos al canal El día de hoy les traigo un maquillaje utilizando una cuchara Ya que está muy de modo utilizar la cuchara Bueno yo también me animé el día de hoy pues a realizar este maquillaje Así que vamos a comenzar con este paso a paso A ver que tal, que nos sale en esta vez Ay crucemos los dedos Así que chicas comenzamos Primero voy a hacer un poco de zoom hasta ahí Ok chicas espero que se pueda ver bien Luego vamos a estar ocupando la paleta BOOM Que es de Ducolor Recuerden que tienen el código CADOL1 para cualquier producto de Ducolor Voy a estar utilizando esta base de sombras Que es de JC y es en el tono blanco También igual tienen código de descuento chicas Vamos a estar aplicando un poco aquí y acá Ok así Luego vamos a difuminar todo este producto Ok chicas ahora si ya tenemos esto El corrector ya listo para poder empezar con este maquillaje Ahora vamos a utilizar pues una cucharita Yo voy a utilizar una pequeña Ok con ese suficiente Vamos a hacer pues esta área de aquí arriba Que viene a ser lo que es el cut crease Así que para esto yo voy a utilizar aquí Más o menos a esta medida Ok logico que se va a manchar un poco así que no pasa nada Luego vamos a estar ocupando Cualquier color que a ustedes más les convenga De esta paleta chicas Ustedes pueden utilizar los colores más intensos Si es posible Vamos a utilizar este Ok vamos a utilizar un color fucsia Y vamos a aplicarlo aquí Entonces más o menos Primero lo que voy a hacer Es marcar a toquecitos La orillita O menos así Y la parte de arriba Ok yo lo hago de esta manera Para crear saturación chicas Ok para ustedes ya saben Como me gustan los maquillajes Entonces hacemos esto Ahí está Vean ahí Listo O vamos a ver a ver a ver a ver que tal Wow Nada más que le quito aquí Este pedacito Lo único Lo demás está bien chicas Ahora si ya limpié esta zona De aquí abajo Nada más un poco Y debajo de mis ojos Y le puse un poco Un poco de De polvo translúcido Ok ya limpié Esta brocha Hincendo el fucsia Y lo voy a poner bien pegadito Ok para esto Prefiero hacerlo con la brocha chiquitita Porque Como es un lugar Muy pequeñito Entonces Prefiero hacerlo De esta manera Para irme A lo seguro Ok Así hacemos El otro lado también Sin miedo Ok ahí está Bueno lo que sí Me agrada Que con la cuchara Como es Bueno Tiene esa curva Se hace más fácil Ya no tienes por qué Estar luego batallando Para que te salga igual O para que te salga perfecto Eso es lo bueno Vamos a utilizar ahora Otro color Digo otra vez Porque tenemos que limpiar Y otra vez Aquí Empezamos pues A hacer El difuminado Con el tono Naranja Chicas Así Con el tono Naranja Vamos a hacer Este ladito Sin miedo Esta brocha Es de DuColor Y es una brocha Muy buena Muy bonita Ahora voy a agarrar El color moradito Que apliqué primero Y el azul Y vamos a marcar Un poquitín Aquí debajo Así ven Ya tenemos La huella De lo que es La cuchara Así que No pasa nada Y la verdad Que esta paleta Ya vieron Como pigmenta Pigmenta De maravilla Ahora nada más Voy a retocar Con el color Fucsia Y listo Luego voy a agarrar Un color verdecito Que es como Un verdecito Limón O algo así Entonces lo vamos a poner Aquí en toda Esta orilla Con una brocha Un poquito más Grandecita Que el anterior Y vamos a empezar Pues a difuminar Este arco Que hemos hecho Ok De esa manera Poco a poco Vamos acoplando Los colores Sin temor Como ya vieron Este color Es más claro Que el naranja Entonces tenemos Que retocar el naranja Porque de esa manera Tenemos que hacer Para que los colores Queden ahí Bien marcaditos Ok Sin miedo Chicas Hacemos este paso Sin miedo Ahora sí Ya tenemos Esta zona Ahora vamos A marcar Un poquito Esta parte Del párpado Móvil Con esta sombra Que es un blanco Perlado Y le vamos a poner Ese tono Ok Lo vamos a hacer Con una brochita Planita Como escar La sombra Con mucho cuidado Chicas No se preocupen Cuantas veces Van a agacharse Y agarrar más sombra Así que Ni se preocupen Por eso Ya saben Que todo esto Es un procedimiento Paso a paso Y hay que tener Bastante paciencia Para poder Realizar Nuestros maquillajes Pueden ver Que el color Está muy lindo Ahora vamos A sostener Aquí La cuchara Vamos a agarrar La sombra Azul Y la vamos a poner En este borde Ok Para no hacerlo Como que muy simple Pues Hay que hacerlo Un poquito Diferente Entonces Vamos a hacer Este lado Aquí Y para esto Limpiamos un poquito Esperemos Y nada más Aquí Aplicamos La sombra Rosita Aquí en este filito En el bordecito Ok Sin ningún miedo Chicas Nada más Tengan un poquito De paciencia Y listo Ok Vamos a aplicar Esta sombra Aquí Nada más También igual A toquecitos Igual Para esto Lo estoy haciendo Con una brocha Pues pequeña Para que no me haga Ningún problema Luego hacemos De esto Así Y luego Vamos a agarrar Pues por último Nuestra sombra Nuestra sombra Naranja Entonces Aquí en esta esquina Lo que vamos a hacer Nada más Es llevarlo Hacia arriba Nada más Aquí Y agarramos La sombra Naranja La sombra Naranja Nada más La voy a poner En este lado Con mucho cuidado Nomás Aquí Ok Y vamos Combinándolo Con la sombra Blanquita Que hemos puesto Anteriormente Ahí Entonces De esta manera Vamos a ir Combinando Sin miedo Y damos Como una conexión Acá Ahora vamos a hacer Este mismo paso Aquí Igual Ok Vamos a agarrar De esta posición Igual Agarramos El color Azul Y Hacemos El mismo procedimiento Ok Así Vamos a utilizar El azulito Luego Limpiamos Otra vez Ok Limpiamos Y agarramos El color Fucsia Otra vez Aquí Bien pegado También al azul Porque El azul Prácticamente Lo utilizo Más Como para Que de Ese bordecito Y ese corte Un poco más Marcado Es lo único Y luego Bueno Hacemos este paso Que quede bien Ese color Luego Vamos a utilizar Lo que es El color naranja Ok chicas El color naranjita Lo ponemos ahí Con mucho cuidado Ok Ahí Ok Vamos a hacer Este paso Igual Ahí Ahí está Y la parte De aquí afuera La vamos a llevar Como difuminándolo Ok Ahí está Chicas Ahora sí Ya tenemos Esta parte Aquí Y acá Ok Ahora lo que voy a hacer Es ponerle Este brillito En la parte De aquí En el arco Más grande Vamos a ponerle Este brillo Que es de Jay-Z Ok Vamos a ponerlo Ahí una vez Vamos a ponerlo Aquí Y en este Lado de aquí De lagrimal Ahora vamos a Ponerlo Dos veces Para que quede Bien marcado Luego de Haber puesto Los brillos Ahora lo que voy a hacer Es poner Un poco De delineado Pero solamente El delineado Lo voy a juntar Con esta cosita De aquí Ok No sé Espero que me entiendan Pero así lo voy a Utilizando El delineador De Huda Beauty Que es el último Que sacó Entonces Ese es el que vamos A estar utilizando Ok Vamos a estar Aplicando De aquí Y lo voy a juntar Lo podemos juntar Hasta este lado Pero sin tocar El brillo Ok Vamos a menos Hasta ahí Rellenamos aquí Ok Y luego Continuamos aquí Sin tocar Lo que es el brillito Así de esta manera Chicas Ok Dejando El espacio Para el brillo Que bueno Que está continuando Ahí Ok Entonces Para eso Vamos a retocarlo Para que quede bonito Aquí Lo retocamos Igual En este ladito Chicas Listo Ahora sí Ya hice el delineado Ok Tiene que ser Dramático Como me gusta Ahora vamos a poner Lo que es La máscara de pestañas Voy a estar utilizando Estas pestañas Que son de B-Queen Y estas son Estas pestañas Muy bonitas Que ya les había enseñado Que tienen lucecita Chicas Después de las pestañas Otra vez Iniciamos el mismo color Aquí debajo Aquí debajo Iniciamos con el azul Y así sucesivamente Iniciamos con los otros Dos colores más Ok Para que se vea Pues uniforme Ahí está Así Ahora vamos a utilizar El tono naranja Y lo vamos a aplicar Aquí debajo Pero difuminándolo Para que no se nos vea Muy raro Ok Igual aquí Ahora vamos a terminar Nuestros ojos Ya Con máscara De pestañas Vamos a ponerle Una o dos capitas Lo que sea necesario Para que se nos vea Como que bien Ahí Ok Ahí está Ahora vámonos Con el labial Ok El maquillaje Es bien atrevido Así que Si gustan Le pueden cambiar De pestañas El labial También es De B-Queen Ok Chicas Así está El resultado Espero que les haya gustado La verdad A mí sí me gustó mucho Lo que sí hice Le cambié de pestañas Le puse La de Buchona Ok El labial También me encanta El labial Sí es de B-Queen Y es el tono 19 Y bueno La verdad A mí me gustó Este maquillaje Porque se hizo Súper fácil Hacerlo con la cuchara No como otras ocasiones Ahí también te evitas De hacer los cortes Ese es muy práctico La verdad Sí me gustó Yo creo que sí Está muy bueno El truco Hacerlo con la cuchara Si no lo has hecho Pruébalo Vas a ver Que tengo razón Es muy Muy fácil No te demoras Mucho Nada más Que bueno Yo sí me demoro Aquí en los videos Porque es diferente Cuando haces un tutorial Pero A mí sí me agradó Muchísimo Chicas Espero que a ustedes Pues les haya gustado Lo quise hacer un poquito Más como Aquí con estas dos cositas Porque bueno Quería Probar De esa manera Pues probar Si es que funciona Haciéndole otras cositas más Con la cuchara Así que a mí sí me gustó Espero que a ustedes También les haya gustado Y si te gustó Este maquillaje O si un poco atrevido Con la cuchara Pues te invito A que me regales un dedito arriba Suscribirse también al canal Y compartir este video En cualquier lugar Que tú quieras Así que chicas Nos vemos Hasta la próxima Y muchas gracias por verme Bye bye Chau Chau